Empezamos con los decks de la nueva caja, empezamos con el deck de Phantom Knights que posiblemente se llegue a posicionar muy bien dentro de la tier list. También les llaman un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta semana voy a estar subiendo los decks de la nueva caja, así que si no se quieren perder de ningún videito, no olviden suscribirse al canal, activar el botón de la campanita, ya estamos a punto de llegar a los 45.000 suscriptores y cuando lleguemos, un suscriptor afortunado se llevará una moneda oficial del juego de Sextal. Pero bueno, empecemos con este deck, esta es una construcción que yo estoy haciendo, pero las repeticiones que vamos a ver el día de hoy son por parte de la Xenopharm que usaron muchas cosas diferentes, entonces no siempre van a ver lo mismo, especialmente con las Staples, esas son las que más van a cambiar, así que no las tomen en cuenta, simplemente piensen que son Staples cualquiera. Vale, lo que sí es, la nueva habilidad, Rebelión de Asaltadores. Ojito, para todas las nuevas habilidades, todas están dentro de misiones permanentes, se van a la bolita de fases y en la última pestaña es de permanentes y ahí pueden filtrar por habilidades. Vale, esta nada más podemos usar el segundo y el tercero una vez por duelo. El primero más que nada la restricción, no podemos invocar de modo especial monstruos con nivel, excepto Orden de los Caballeros Fantasmas y solo podemos activar un efecto de un monstruo exit durante cada uno de los turnos del adversario. Esto nos restringe a que nuestro Requiem no pueda hacer tantas negaciones, pero aún así es muy bueno tenerlo. Y ahora sí, las verdaderas habilidades, manda un monstruo de tu mano o campo al cementerio y después manda un monstruo la Orden de los Caballeros Fantasmas de tu deck al cementerio y coloca una Mente Imposible de Asalto desde fuera de tu deck a tu campo. Esto lo puedes activar ese turno, digo, se puede activar ese turno. Y también podemos mandar un monstruo exit de oscuridad de tu campo al cementerio y después jugar un dragón exit Rebelión Oscura de tu extra deck a tu campo en posición de defensa boca abajo. También se puede cambiar en el mismo turno. Entonces, por eso mismo, colocamos varios de los Phantom Knights que queremos en el cementerio para que fácilmente podamos hacer nuestras jugadas. De preferencia aquí sí les recomiendo tener tres copias de este, dos o tres copias de esta, digo, lo ideal sería tener las tres, pero si no han sacado las tres no se preocupen, pueden poner dos. Y la última carta limitada a tres puede ser la staple que ustedes deseen, no hay tanto problema. De todas maneras tenemos otros monstruos para poder activar la habilidad y en todo caso tirarlo desde el deck al cementerio. También tres copias de este es lo recomendable y ya a partir de aquí, este dos o tres copias también es bueno porque igual puede activar su efecto. Y ya nada más como extra puse a este. Pero aparte también tenemos refuerzos del ejército, el cual nos puede buscar otra carta. Entonces, en realidad si tienen tres copias de cada uno de estos prácticamente tienen diez iniciadores. Vale, de las otras Phantom Knights también son buenas estas dos ya que también te pueden revivir o proteger lo que necesites. Y la otra carta que está jugando mucho la Xenopharm es la carta Counter, ya que podemos negar un efecto de monstruo precisamente si tenemos un exit de oscuridad. Vale, las otras Rank Ups usamos una de cada una simplemente para tener variedad. Esta recuerden que dependiendo del número de monstruos de oscuridad que desterremos del cementerio podemos hacer la Rank Up. Entonces, incluso podremos pasar de una quebradita, rango 3, directamente hasta el Requiem o el Rebellion. Eso es lo que lo hace chido. Y obviamente también es buena, otra de juego rápido simplemente. Vale, lo ideal aquí es tener una copia del Arc Rebellion, nueva carta, que puede negar todos los efectos de monstruos en el campo. Y aparte de ganar ataque, igual a todos los ataques de monstruos. Entonces, con este podemos hacer un rico OTK. Este ya saben que es un negador, dependiendo del número de materiales. Pero, como la habilidad nos restringe, nada más vamos a poder negar una sola carta. Ahora, el 4. El 4 nos permite desacoplar un material para poder evolucionarlo, poder hacer un Rank Up o un Rank Down. También podría ser un 3. Pero sí, casi siempre vamos directamente a los 5. Este sí o sí necesitas tenerlo por la habilidad para poder invocarlo. Hay algunos que juegan 2, por si las dudas. También, jugar 2 de la caballeta está muy bien. Y el que puedes sacar es este, el Leviar. Pero Leviar a veces te da jugadas, ya que como tus monstruos se destierran, este te puede dar otra invocación. Simplemente es otro cuerpo de gratis en campo. Y la última, que no he mencionado, y que no van a ver en las repeticiones, es el Ophion. Esto estoy casi seguro que los jugadores con proyectivos es lo que más van a estar usando. La razón por la que tal vez se vuelva parte de la Tirliss este deck, es que Ophion no activa efectos. Por lo tanto, la restricción de la habilidad de nada más puedes activar un efecto de Exit en el turno oponente, le da igual. Esto es un efecto continuo. ¿Y qué es lo que hace? Ningún jugador puede invocar de manera especial monstruos de nivel 5 o mayor. Entonces, prácticamente todos los decks del meta le van a sufrir con este. Creo que el único deck que no le sufre son las Skystriker. Pero todos los demás se la verán difícil. Incluyendo el tier 1 de ahorita, que es el de Zombies. Hay también los Shadows. También sus fusiones son de nivel alto, así que sí, también les pararías ahí. Y bueno, el segundo efecto no está necesario, pero si quieren pueden meter una carta de magia, trampa e infestación. Aquí lo que yo estoy haciendo es meter el Terminus de infestación, el cual seleccionamos un monstruo Ordan, el mismo Ophion, y dos cartas del adversario, se destierra el Ophion, y devolvemos a la mano las dos cartas del adversario. Con esto podemos limpiar muy bien el campo. Entonces, hay varias cositas que queremos dentro del deck. Por ejemplo, esta carta, precisamente la carta de trampa, pero también varias cartas de los Phantom Knights que tenemos dentro del deck, y por esa razón ven más de 20 cartas. Digo, al cabo que tenemos tantas formas de empezar con los Phantom Knights, que no hay tanto problema que tengamos un poco más de cartas. Entonces, por eso es que ven 26. Pero si ustedes quieren reducir un poco de las cartas, un poco de las Staples, lo pueden hacer. Si no quieren poner al Ophion, también lo pueden hacer. Recuerden, como las Rank Ops nada más piden de que sean de oscuridad, podemos hacer una Rank Ops de rango 3 a este wey. Digo, para los que preguntan, ¿y cómo haces este wey si no tenemos hordas? Pues con Rank Ops. Y otro detallito que tal vez no a muchos se les ocurra, es que siempre pueden destruir su propia carta de trampa para poder buscar un arranco, ¿ve? Es otra jugada que no vamos a ver dentro de este videíto, pero es posible. Vale, habíamos terminado la explicación. Ahora sí, nos pasamos a las repeticiones. De nuevo, agradecer a todas las Xenofan por habernos pasado todas estas repeticiones. Y también, si ustedes quieren subir sus propias repeticiones para otros decks, lo pueden hacer. Están cordialmente invitados al Discord. Links en la descripción. Ahora sí, que se diviertan. Vámonos a el primer duelo por parte de Kiki. Se enfrenta a un Kaiba, un Blue Eyes. Crónicas de una batalla. Vamos a ver qué tiene el Crónicas. Melodía, saca el alternativo más otro Brick. Invoca al alternativo de una vez. Invoca al espíritu, ¿ok? Tiene un cambio ahí. En todo caso tiene un cambio. Ya nomás deja, supongo que alma su asesora boca abajo. Vale. Tifonazo, le destruye. Rebelión asaltante. Tira al cementerio. El cloak y los guantes. Activa la carta de trampa. Destierra a esta para sacar las botas. Activa los guantes para tirar a esta al cementerio. Se activa. Destierra para tirar otra cosa al cementerio. Y ahora sí, invoca de manera especial a las botas. Invoca de manera normal a los guantes. Ya puede hacer su primer exit. Activa su efecto. Se autodestruye para destruir al alternativo. Efecto. Revive a los dos. Rango 4. Caballero de asalto. Se puede evolucionar a sí mismo. Y ya hace el rebelión. Eso nada más le va a hacer 3.000 de daño. Vale, no le hace tanto. Nada más 3.000. Ah, iba a decir los cartas boca abajo, pero no. Descarta otro Blue Eyes para sacar el tercer Blue Eyes más alternativo. Yo creo que ya la tiene difícil el Blue Eyes. Invoca de manera especial. Se activa la carta de trampa para que se proteja. Detoman, recuerden, el mismo efecto del monstruo no puede ser destruido. Aparte invoca el Brick. Crónicas de una batalla. Saca la fusión definitiva. Intenta destruir. No se puede destruir. Pero como que aquí el wey se fue con el bait de la carta de trampa. Y dijo, ah, nada más tengo que destruirlo dos veces. Pero no, el mismo wey no se puede destruir. Evoluciona. Intenta destruir. Nope. Cifrado. Intenta destruir. Ahora la carta boca abajo. Lanza prohibida. Y ya, dijo GG. No, no puedo pasar por encima de ese wey de 6.000 de ataque. Kiki se lleva ese duelo. Demostrando el poder del Rebellion Arc. Pasémonos ahora a las repeticiones de Titan Pipe. De hecho es el que más nos ha mandado repeticiones. Como dije, muchos mandaron muchas repeticiones. Pero tuve que elegir ciertas de algunas. Porque eran demasiadas. Entonces si quieren ver más repeticiones. Les recomiendo entrar al Discord. Y también si quieren poner sus repeticiones de otros decks. También ahí lo pueden hacer. Vale, empieza. Tira desde la mano el Cloak. Y tira desde el deck el Caballero de las Escamas. Vale, ya tiene la carta trampa. Activa el efecto del Cloak. Para buscar los guantes. Y como se desperró. Este wey se va a poder revivir por sí solo. Invoca de manera normal guantes. Invoca de manera especial las botas. Hace su primer exit. Habilidad. Se tira al cementerio. Para poder sacar a este. Habilidad. Busca la carta de trampa. La negación. Deja. Ah no, perdón. Puedes seguir a dejar dos cartas boca abajo. Pero no. Hace el Rank Up de una vez. Hace el Requiem. Para poder negar. Recuerden. Nada más pueden activar una sola vez. Un exit. Le hace una fusión. Una luz. Con tres materiales. Tres mil seiscientos de ataque. Y de una vez activa el Rompementes. Recupera. Vale. Puedo hacer otra fusión. Hace a la gata bailarina. Destruye al Requiem. Sin necesidad de activar nada. Boom, boom. Le hace un muy buen daño. Vamos a ver si se recupera. Guantes. Tira el Cloak. Como se desterró. Se revive este wein. Cloak busca a las botas. Invoca de manera normal. Invoca de manera especial. Se activa su propio efecto. Se auto destruye él. Yep. Destruye la otra. Vale. Revive los dos monstruos. Puedo hacer otra vez el Exit Rebellion. Ah, no. Perdón. Se va al asalto. Es cierto. Para poder devolucionar por sí solo. Y ahora sí. Como invocó algo. Puede destruir. Pero recuerden. Como no ha activado el efecto de negación. Pues no podrá destruir esta cosa. Así que. Sí o sí destruye el péndulo. Busca otra cosa. Y ahora sí. Niega todo el campo. Boom. Tres mil seiscientos. Nice. Vamos a ver qué puede hacer. La loa puede hacer otra vez la fusión. Usando desde el cementerio. Pantera Bailarina. Se activa el efecto para poder bustear. Pero le niega con la garra a los caballeros fantasmas. No. No puedes bustear. Ya no tiene mucho ataque. Así que. GG's. Boom. Se autodestruye. Tiene seis mil seiscientos ataques. Su Ark Rebellion. Fácilmente se pueden pasar a la luna. Ya que les niegan los efectos. Entonces ya pueden ser destruidos. Ya pueden ser todo. Muy bien jugado por parte de Titan Pipe. Vamos a ver otro duelo de Titan Pipe. Esta vez contra un Antinomi. Unos TGs que llevaban racha de cinco. Vamos a ver cómo le va. Activa su habilidad para poder sacar la carta de magia. Tiene también búsqueda de fósiles para sacar el Miselanesaurus. Deja el imitador. Y aparte tiene la carta de trampa. Si deja un dinosaurio. Tiene otra forma de contestar. Habilidad. Saca la libélula. Invoca al engranaje de manera especial. Bajándole a la libélula. Miselanesaurus. Invoca al dinosaurio. Hace sincron fórmula. Ok. Roba una carta extra. Aparte del TG. Revive. Otra vez el Dino. Roba una carta extra también. Se invoca de manera especial nivel uno. Y deja el Heraldo. Vale. Y una carta boca abajo. Entonces habilidad. Tira al cementerio. Cloak. Y botas. Ok. Puede buscar dos cartas. Cloak busca las escamas. Botas busca la carta de trampa counter. Invoca de manera normal. Invoca de manera especial las otras botas. Ok. Caballeros fantasmas. La quebradita. Se va a destruir a sí mismo. Contra esa cosa. Pero hace botas prohibidas. Le niega el efecto. Ok. Lo bueno es que está la habilidad. Así que no hay problema. Se va el solito. Saca rango 4. Saca el rebellion. Vamos a ver la animación una vez. Ahí está. Activa la rank up. Y ya con eso dice. No pues ya. Ahí se acaba todo. Digo. Aquí creo que el sincro podía negar efectos. Entonces tenía que tener cuidado. Simplemente era pasarlo por encima. Y listo. Lo más probable es que hubiera hecho el requiem por ahí. Dejarlo listo para el siguiente turno. Pero sí. Otro muy buen duelo. Siguiente duelo. Esta vez por parte de Ariel. Que lleva una buena racha parece ser. Y es contra un Sky Striker. Vamos a ver. Casa del cielo. Se sacrifica. De todas maneras va a buscar otra carta. Saca la carta para poder desterrar o revivir desde el cementerio oponente. Busca. Busca la negación. Y tiene parte de la carta de magia continua. ¿Vale? Y a lo último busca con Shizuku. Rebelión. Tira el cementerio. Tiro a esta cosa. ¿Vale? Se activa el efecto. Se destierra para tirar otra cosa. Tira otra capa. ¿Vale? La capa busca los guantes. Guantes se invocan de manera normal. Se invocan de manera especial. Se invocan de manera especial. Ex-Shokan. La quebradita. Quebradita activa su efecto. Pero se lo niega. Ojito. Pero le hace lanza prohibida. Y aparte de cuervo. Para que no se pueda revivir esta cosa. Nice. El uso de las staples. Destruye la carta boca abajo también. Revive al cloak. De todas maneras. Este güey puede revivir dos monstruos. No importa que no hubieran estado acoplados a él. Hace el caballero asalto. Activa efecto. Para DJ evolucionar. Hace el arc. Y la carta de trampa se va a activar. Destruye al güey. No puede revivir nada. Así que. Ataque directo con todo. Y GG's. Easy peasy. Pudo contestarle a todas sus cartas. Digo. Lo bueno es que tenía buenas staples para poder contestar. Por eso es que les mencioné. Que tal vez sea muy bueno. Rellenar con muchas staples. Las que ustedes tengan. Vámonos al siguiente duelo. Esta vez es de Dark Infernus. Y se va a enfrentar a un taquiónico. Digo por si no era muy obvio. Por el personaje. Las fundas. El tablero. Va. Saca esa cosa. Tira el cementerio a esta que se puede revivir. Activa el efecto de... Ah no. Perdón. Busca con la habilidad. Otro Nebula. Ok. Nebula se invoca. Invoca también al Interstellar. Exishokan. Dragón taquiónico. Se revive este güey. Activa el efecto para también ponerlo como 8. Activa habilidad. Recupera el monstruo. Y saca la carta de trampa. Ahora ya es en el campo. Tifonazo. Ya no tiene su negación. Su Omni negador. Vale. Es lo bueno de que ya lo hayan puesto dentro del deck. Digo dentro del campo. Que ya lo podamos snipear con algo. Vale. Busca. Busca las botas. Invoca las botas de manera especial. Y se invoca este de manera especial también. Se hace 4. La quebradita. Que hace efecto. Se destruye. Destruye al otro. Boom. Recuerdan su efecto nada más era en el... En la battle phase. Ya puede hacer exit. A caballeros de asalto. Digi evoluciona por sí solo. Al Ark Rebellion. Activa efecto. Revive. Y... Bueno. Busca otra cosa antes. Nada más lo va a dejar boca abajo. Pero ya con eso. Le va a hacer un chingo de daño. GG. 6200. Aún cuando fuera uno de esos decks links. Donde se aumentan 2000 puntos de vida. De todas maneras. Esta cosa le hubiera hecho OTK. Muy bien jugada por parte de Dark Infernus. Demostrando ese poder. Para aniquilar en un solo turno. Y vamos a un último duelito. Esta vez es con Mr. Blood. Creo que se llama. ¿Og Block? Sí. Mr. Bloody. Perdón. Vale. Habilidad. Tira al cementerio estos dos. Retira del juego. Entonces se puede revivir. Efecto. Tira al cementerio la espada. Y tira otra carta gracias a los guantes. Invoca de manera especial las botas. Invoca este. Habilidad. Saca al Rebellion. Y ahí está el Rebellion. Botas. Busca la Rank of Magic. Deja dos cartas boca abajo. Tu única disrupción es la Rank of. Ok. Vale. Destruye. Ni modo. Según yo esta cuando se destruye busca. ¿No? Si no más recuerdo. Déjame checar. Esta carta boca arriba. Nació una carta de magia trampa. Es destruida por el efecto de una carta. Puedes colocar una Rank of. Directamente desde el deck. O cementerio. Hmm. Supongo que tal vez ya no tenía más Rank of. O tal vez se estorbó. Pero según yo no. Porque si fue destruida. Ya estaba en el cementerio. Pero bueno. Vamos a ver. Recupera esa. Y vuelve a destruir. Es una. Normal. Vale. Va a destruir el monstruo. Pero dice. Nope. Vamos a hacer una Rank of de una vez. Hace el Requiem. Para poder negar. Prise Spectro. Le baja. Pero no es suficiente. Nada más tiene 1500. Los demás tienen 1500. Pero. Shizuku. Baja también ataque a nuestros monstruos. Así que ahora sí. Se lo puede pasar por encima. Y aparte busca otra carta. Espada. Revive de una vez. Como se desterró una carta. Caballeros Fantasmas. Se revisa también. Cloak. Busca. Busca otras botas. Que se pueden invocar de manera especial. Tira al cementerio más cartas. Hace Exit 3. La Quebradita. Se destruye a sí mismo. Para destruir la carta boca abajo. Pero dice. En el perro. Negado. Y le hace una Rank of de una vez. Rank of 4. Ah no perdón. Desterró 2. No vi que desterró 2. Ok. Entonces como desterró 2. Puede subirlo 2 rangos. Entonces ya por eso subió hasta 5. Y ahora sí. Activa efecto. Niega todo. Boom. Farmeado papu. Ni siquiera se preocupó porque iba a revivir otra cosa. No, no. En un solo turno terminó el duelo. En un solo ataque. Vale. Pues ese es el deck familia. Pareciera ser que sí tiene muy buenas formas de jugar. Y desgraciadamente nadie jugó con el Ophion. Para poder demostrar su poder. Pero sí. Yo creo que los jugadores competitivos. Van a querer usar esa carta también. Para tener más disrupciones en turno oponente. Para que literalmente creo que el único deck que podrá hacer algo contra ellos sea Sky Striker. Pero bueno. Justamente fueron las repeticiones que más tuvimos en este videíto. Dos Sky Striker. Pero bueno familia. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. También les agradecería si dejaran un buen like al video. Para que llegue a más personas. Se enteren de cómo jugar este deck. Pues bueno familia. Ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Nos vemos a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.